Este mes de diciembre se llevará a cabo el festival gastronómico en donde la comunidad de Barranca Bermeja podrá disfrutar de dulces tradicionales y platos típicos de la ciudad, hechos por manos de cocineros tradicionales. Una de las citas es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Paseo de la Cultura. Esta vez invitándolos a la comunidad de Barranca Bermeja el 6 de diciembre en el Paseo de la Cultura donde van a encontrar nuestros platos tradicionales típicos de Barranca Bermeja como es la viuda de bocachico, el bocachico frito sudado, doncella, bocachico ahumado y como nunca puede faltar el zancocho de cabeza de bagre ahumado acompañado de arroz de coco o arroz blanco. Un espacio también será habilitado para el domingo con el fin de disfrutar los platos representativos de la ciudad en el corregimiento del centro. Distriferia para reactivar nuestros sectores gastronómicos, artesanales, culturales y artísticos en el restaurante Cacelata a solo 100 metros del batallón del centro distrito corregimiento del centro. Nosotros estaremos allí a partir de las 11 de la mañana con sancocho de gallina, sancocho trifáncico, bocachico, relleno, la fina hierba, salsado el carbón. El festival gastronómico se llevará a cabo este domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!